Desde las 6 y 30 de la mañana se desarrolló una jornada de limpieza dirigida por el programa Sacúdete el Bienestar Familiar en alianza con Coralina y otras entidades públicas y privadas. Desde la coordinación de la actividad explicaron los detalles. Este es un programa del ICBF cuyo objetivo es materializar los proyectos de vida de los adolescentes y jóvenes, en este caso pues de la isla. El día de hoy lo que estamos haciendo es fortaleciendo la participación juvenil propiciando como otro tipo de espacios para los jóvenes y los adolescentes y que además con este espacio pues contribuya al mejoramiento de los espacios públicos de la isla. En este caso estamos haciendo la restauración y la recuperación del ecoparque que está pues bajo, en este caso bajo la administración del isleño, pero que sigue siendo un espacio público donde visitan tanto pues propios de aquí de la isla y las personas que vienen de fuera. La jornada de limpieza se desarrolló en un trabajo conjunto con Coralina, Trust Busters de Camerón Isleño y personal de la Fuerza Aérea y la Armada Nacional. Por su parte la Corporación de Medio Ambiente de la isla realizó sensibilización sobre el cuidado de medio ambiente con aquellos que participaron en la jornada.